La verdad es que recontento porque pudimos armar un mini desfile y vamos a mezclarlo con un poquito de música y va a ser un Ixec. No solamente esperamos esta vez a las mujeres, sino también al que quiera escuchar linda música y pasar una noche distinta, los esperamos. ¿Dónde se pueden reservar las tarjetas o a qué teléfono? Bueno, acá en la piazza, el teléfono nosotros doy, sino el de la piazza que es 155-12702. ¿Qué hay de rico para comer, Rubén? ¿Cuál es el plato que van a preparar para esa noche? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Freddy. Buenas tardes. Bueno, como siempre lo tiene acostumbrado la piazza, en estos eventos hacemos un menú único con una entrada de una empanadita caprese, bondiola de cerdo con una salsa de verduras y papas rústicas y un postre de bombón escocés. Siempre tratando de buscar alternativas para ofrecer algo distinto en el lugar tan clasico. Y lo que pasa es que en estos momentos duros, desde donde cuesta que la gente traerlas al bar o salga o haga un gasto extra, hay que incentivarlos con algún plus, y ese plus sería el evento del mini desfile con un show sorpresa en vivo. ¿Cuál es el valor de la tarjeta, Tata? Bueno, la tarjeta es de 350 pesos sin la bebida, si cada uno elige lo que quiere tomar, si quiere tomar vino o gaseoso, lo que quiera. Sí, esta vez quisimos hacer algo distinto como para que no sea tan aburrido un desfile en sí y que sea más llevadero para los grupos de mujeres o de amigos que quieran salir y charlar un poco más. Lo cierto es que siempre le buscan las alternativas para seguir adelante, con propuestas innovadoras y algunas clases. Sí, sí, por supuesto. Siempre los negocios están, escucho sus ofertas, lo que quieran hacer, entonces por ahí no necesitan traer tanta ropa, no necesito cerrar la parte de arriba, entonces por ahí vamos a hacer algo más chiquitito con dos modelos solamente y va a haber canciones y sorteo, algo que la van a pasar distinto con conducción y la van a pasar lindo, algo distinto. En esta oportunidad, tanto para hombres como para mujeres, significa que tal vez si la cantidad excede el público previsto, abren una de las puertas laterales aprovechando parte de la vereda que va a estar calefaccionada. Sí, sí, como siempre, hemos tenido eventos donde tuvimos que usar el toldo, donde se pone una pequeña pasarela para que las chicas de FILE y la gente que está en el toldo pueda disfrutar del evento que se haga en ese momento.